La noche fue en Madrid y las farolas se encienden y ya se viste de añil que estrenan nuevos pendientes Por la calle Frank Cabral no deja a nadie diferente todos se giran a brotar sus perfumes de la gente que nadie lo sepa que ella es una princesa que se escapó de su cuerpo a escribir la novela que llamaban maravilla antes de cambiar de vida de un reino desordenado y su trípide abandonado oh 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 Dejaste en la sangría Cogiendo polvo al corazón Y aunque nadie lo se Ella es una princesa Es escapo de su terreno Para escribir la novela Viajará el mundo, pregúntame y no verá Y atrás de ella llegará Un espacio blanco y no sabrá Se ha terminado Oh 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 Dejaste en la estantería Cogiendo polvo al corazón Cogiendo polvo al corazón Muchas gracias